¿Qué es el proceso para tratar aguas residuales altamente concentradas en materia orgánica y recuperación de productos de valor agregado? El tratamiento biológico de aguas residuales altamente concentradas como las que se generan en la industria de fermentaciones llevó al Instituto de Ingeniería a desarrollar un proceso con el cual además de tratar el agua se generan productos de alto valor agregado. El proceso permite obtener ácidos carboxílicos de cadena media como el ácido caprióico o caprólico y biogás. Estos ácidos tienen un alto valor en el mercado y se utilizan como suplemento alimenticio para animales, biocombustibles o en la fabricación de plásticos. La tecnología se basa en un proceso biológico en dos etapas. En la primera etapa se generan los ácidos carboxílicos y en la segunda etapa biogás y agua tratada con una importante reducción de la materia orgánica. Una gran ventaja del proceso es que se pueden tratar aguas residuales con muy alta concentración de materia orgánica.